Hola, ¿cómo están? Para mí es un agrado hoy día podernos reunir por este sistema que todavía no lo puedo adaptar, no me convence, a mí me gusta más en vivo y en directo poder saludar a la gente y por supuesto, bueno, hoy día es este el sistema y estamos con la mejor disposición cuando se trata de beneficios para las personas, por supuesto que lo vamos a aceptar y yo quiero saludar con mucho cariño a don Esteban Senfair, que él es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso, saludar también al gerente de la Corporación Municipal, don Pedro Retamal y agradecerte Esteban por la buena disposición, todavía tengo presente cuando me llamaste hace un poco tiempo atrás para hacer este ofrecimiento que en realidad en esos momentos era súper maravilloso porque hoy día todo lo que sea protección para nuestros funcionarios y para todas las personas, ojalá todos asumieran eso y anduvieran todos preocupados de andar con su mascarilla en la calle, donde sea. Pero en realidad agradecerte a ti Esteban por esta donación que estás haciendo a la Corporación, que indudablemente va en beneficio directamente a las personas, en este caso a las personas que están más cercanas a las personas con problemas, me refiero a los funcionarios de salud, que ellos están a diario expuestos a contagiarse y eso es para nosotros de verdad un tremendo beneficio y estamos muy agradecidos Esteban. Así que, no sé, te dejo con la palabra para que nos cuentes un poco en qué consiste, las veo muy bonitas, las veo verdes, me hubiera gustado azules, pero no importa, no nos vamos a fijar en el color ahora, pero se ven muy bonitas, tú sabes que empiezan al tiro los del Wander y que el Everton y que, pero hoy día eso no importa y no corre, así que muchas gracias Esteban y te dejo con la palabra para que nos cuentes en qué consiste y veamos estas protecciones que son, además son topísimas, lo que no es cualquier protección, son protecciones así a otro nivel, así que indudablemente eso quiere decir que mis funcionarios van a estar mucho más protegidos y eso es lo que yo quiero para cuidarlos siempre. Mira, primero que nada, no tienen nada que agradecer, para nosotros como Universidad de Valparaíso, en este caso la Facultad de Ingeniería, creo que es parte del rol de las universidades poder colaborar con las comunidades en donde estamos y ser, y obviamente nuestras áreas de influencia más grandes son Viña del Mar y Valparaíso, entonces la iniciativa surgió y un poco respondiendo a tu pregunta, la iniciativa surge a raíz de que se detectó la necesidad de que los servicios de salud pública pudieran contar con mayor cantidad de protecciones, dado que hoy es muy complejo conseguir materiales de protección para las personas, especialmente aquellas que están en contacto directo con la gente todos los días y que arriesgan su salud para protegerla, ¿no? En ese contexto, esta iniciativa empieza a moverse en la Universidad de Valparaíso, se suman otras universidades de la región, entre ellas la Católica, la Viña del Mar, la Santa María, gente del INACAP, más el grupo Terremaker, que es un grupo de gente que tiene impresoras en Valparaíso, más la Fundación Cabildo que nos ayuda a difundir, pero lo más interesante, mira, y agradecerte, bueno, la próxima vamos a mandar a Mascarilla Azul, pero lo más interesante de esto es que se trata de un proyecto, fíjate, solidario, colaborativo, no tiene ningún fin de lucro para nadie, es decir, todos los que estamos metidos en esto lo hacemos por apoyar la causa, y yo creo que eso es muy valedero en el sentido de que nos podemos dar cuenta que como comunidad podemos contribuir, ¿no es cierto?, a mejorar algunos estándares buscando el único beneficio de que mejoremos nuestras propias comunidades. Así que encantado de verdad de agradecerle, yo también agradecerle a Pedro la disposición cuando hemos estado hablando estos días, y por supuesto a ti que nos diste la oportunidad de poder colaborar. Muchas gracias Esteban, en realidad es para nosotros súper importante, quiero darle la palabra al gerente de la corporación, veo que él ya está armado con la protección, que la encuentro estupenda porque esa es una protección bastante más completa, y que se está usando mucho, en realidad se está usando muchísimo, porque además creo que es muy cómodo porque uno puede hablar mejor, puede mirar, a mí me pasa que con la mascarilla sí, se me empañan los anteojos, es una situación bastante incómoda, así que las encuentro espectaculares. Cuéntanos, Pedro, tú, ¿qué te ha parecido tú que la estás probando? Y me imagino que la debes ocupar. Sí, alcaldesa, bueno, primero sumarme a sus palabras de agradecimiento a Esteban, que lidera esta iniciativa, a la Universidad del Paraíso, a la otra universidad que participa, a la Fundación Impresora 3D, que se caracteriza por hacer iniciativas de bien público, de felicitarlo además por el producto, como usted dice, alcaldesa, es un producto bastante cómodo, independientemente del color verde, digamos, ya se ajustan bastante. No, no importa, no importa, no hagamos, tú sabes que yo no hago diferencia, no hago diferencia. Se ajustan bastante bien a cualquier cabeza, yo personalmente tengo una cabeza bien grande, digamos, se ajustan muy bien, son muy livianas, muy cómodas, son fáciles de poder lavar, asear, por lo tanto tienen además una durabilidad que es bastante prolongada, digamos. Entonces, este es un primer envío de preliminar de más de mil protectores espaciales que van a ser recibidos por la corporación y que van a ser entregados en forma gradual a nuestros colaboradores de salud y de educación en la medida que estos se vayan recibiendo. Muchas gracias nuevamente, Esteban, y a través tuyo para todas las universidades y las fundaciones que están detrás de esta hermosa iniciativa. Gracias, Esteban, nuevamente, quiero que transmita este agradecimiento a la universidad, que tú también representas, por supuesto, como decano, y que tengas la tranquilidad, que todo esto va a ir directamente a las personas que más lo necesitan, que están trabajando, muchas de ellas las 24 horas, muchas de ellas que van a atender a personas a sus hogares y que, por supuesto, es muy importante y es muy necesario. Así que, un gran abrazo y muchas gracias por todo. De nuevo, gracias a ustedes y estamos aquí, como decía en el principio, para apoyar a la comunidad a la que pertenecemos. Así que, gracias también a ustedes. Muy bien. ¡Chao! ¡Hasta otro día! Gracias. 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 Gracias.